qué va a ser pues salvador hay unas tortillas es tu primera vez no sé que desde donde aprendiste a hacer tortillas aquí cuando llegué aquí porque cuando yo estaba en guatemala y mi mamá hacía tortillas yo nunca lo hacía pues hasta aquí más que quema pero ahí estamos aprendiendo a más ya las tortillas antes ahorita pues toca hacerlo yo pues porque ella ya no está aquí conmigo está lejos eso sí verdad que cocinaste para acompañar los huevitos fritos ya que aquí así se come o sea que hoy si vas a comer del bueno aquí así es y no mientan aquí así es si no lo haces tú nadie lo hace por ti pero ya ya está sudando así es la calor ya me puse nerviosa por la que ya te pusiste la nerviosa y ya me puse ya me dio la nerviosa